Forma de besar, así me encuentro yo, encadenado de amor Encadenado de amor, encadenado por tu sexo No quiero salvación, yo quiero morir así Encerrado en cuatro paredes, amarrado con tu amor Yo no quiero salir de aquí, si afuera hay mucho dolor Yo te pido por favor, que no me desencadenes Y atándome con tus besos, me dice así tú sabrás Música salsa, con esa magia que tienes con tu Esa noche para el señor Félix, discos Félix Hasta que esto deja, ya nos acompaña Encadenado de amor Encadenado de tu amor, encadenado por tus besos No quiero salvación, no quiero morir así Yo no quiero libertad, es bonito lo que es Esa noche para Dominic Michel Yo he vuelto La banda de la doble M Yo he vuelto Los adictos y aferrados Toda la banda La luna y La banda de Crisón Y a fin con tu amor, encadenado por tu amor Encadenado a tu amor Encadenado de tu amor Encadenado por tus besos Yo no quiero salvación, yo no quiero morir así Mándale al disco Sique Música Encadenado de tu amor, encadenado por tu amor shy Hugo Po Napasado, ya nos acompaña Encadenado de tu besos Máenzas, papasita, que yo quiero decir Báilale bonito, niño bonito Encadenado de tu amor, encadenado por tu amor Encadenado de tu beso 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 Yo no quiero morir así Encadenado de tu amor Siempre estoy encadenado de ti Encadenado de tu amor Siempre estaré encadenado hacia ti Así es como baila San Juan Z Con la imagen del sapo Encadenado de tu amor Yo quiero vivir así Encadenado de tu beso Y la voz y la voz Sonido de la sabia Chiboncita la voz ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ándale como dice! ¡Mira que se va! Encadenado de tu amor Encadenado de tu amor Encadenado de tu caricia Tu caricia mami Mamagüera ¡En la comunista! Bueno pues somos y coñeros hasta ahí Con la salsa que nos dice